Aprenda en casa Continuamos con la segunda parte, centrándonos en las tres etapas restantes de la emigración española hacia América. Con lo que respecta a la segunda fase, esta se desarrolla entre 1914 y 1945. Se trata de un periodo en el que se produce una importante caída del flujo migratorio debido a la inseguridad que suponen dos guerras mundiales y una guerra civil. La emigración se reactiva en los años 20, gracias al crecimiento económico de esos años. Vuelve a caer a partir de la crisis de 1929, cuyos efectos sobre el empleo en los países americanos hizo que se determinaran cuotas y cupos a la inmigración. A ello hay que añadir la guerra civil y la posguerra, el aislamiento y bloqueo internacional y la política demográfica del régimen de Franco, interesado en contar con todos los efectivos de población para reconstruir el país, redujeron sensiblemente el flujo migratorio. La segunda guerra mundial fue también un freno importante para la emigración ultramarina por las mismas razones de inseguridad que las que se produjeron en la primera guerra mundial. La tercera fase corresponde al periodo comprendido entre 1945 y 1960. En esta fase se produce la recuperación de la migración a América, aunque con cifras más reducidas que en la primera fase. Las causas que facilitaron la salida fueron, en primer lugar, la posibilidad de salir libremente de España a partir de mediados de la década de los 50 del siglo pasado. En segundo lugar, el fin del aislamiento exterior, el aislamiento internacional. En tercer lugar, el apoyo de los Estados Unidos, el cambio de actitud hacia el régimen de Franco. El origen de los emigrantes sigue siendo fundamentalmente de la España atlántica, sobre todo gallegos y canarios, y en menor medida asturianos. Y los destinos fueron Venezuela, con la explotación de los recursos petrolíferos de ese país, Argentina, debido al llamamiento, al efecto de llamada, llamamiento familiar, y Brasil, por el desarrollo de su industria. En esta fase, el perfil del emigrante cambia, pues los países receptores demandan mayor cualificación profesional, por lo tanto, se trata fundamentalmente de obreros y técnicos industriales, y agricultores preparados. También aumenta la emigración familiar. Como decíamos, el interés de los países receptores sufre un sensible cambio, al recibir inmigrantes con cualificación profesional para desarrollar la economía y la industria de esos países, y no tanto para poblarnos. La cuarta y última fase de la emigración hacia América arranca en 1960 y se desarrolla hasta la actualidad. En esta cuarta y última fase, decae la emigración a América por la competencia de Europa, un destino más cercano para los españoles que emigran, y la propia caída económica de los países americanos, que hace menos atractiva la posibilidad de emigrar hacia ellos. Cerramos con esta fase, la emigración española a América. Recuerda que dispones de más recursos sobre las migraciones españolas, tanto exteriores como interiores, y sus consecuencias, en la web Aprendo en Casa RM, y en la lista de reproducciones del canal de YouTube Aprendo en Casa RM Murcia. Espero que el vídeo haya sido de tu interés, y te emplazo en otra ocasión para seguir desarrollando los contenidos del bloque número 6, dedicado a la población española. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!